Me armó un equipo, la verdad jugamos, nos fue muy mal, demasiado mal, aparte de las otras competencias del MVP, pero la que más queríamos ser parte era la Master Flow. En el 2018 yo quería tener algún corredor en la Logitech Head Challenge, hablé con Agustín Cajalas Pizito, que es su campeón mundial, viajó por varios lados. ¿Tuvieron muchas críticas con el fichaje que le habían hecho a Federico Bal? Este video es traído a ustedes, gracias a la gente de Locos por los Juegos y Flamita Esports. Bienvenidos a Flamita Esports, tu canal de noticias y entrevistas sobre el mundo de los esports. En esta oportunidad tenemos una entrevista bastante especial, ya que es a uno de los nuevos integrantes que está conformando lo que es la LVP Master Flow de Argentina. Es a Emanuel Gatchero, director deportivo, director en general, de Mikan Evolve Gaming, uno de los equipos nuevos, digamos, que se está uniendo a lo que es el mundo de League of Legends. Además de otros esports como Call of Duty, Rainbow Six, Fortnite, Free Fire, digamos, SimRain, Sim. Hay un montón de esports en los que ellos están metidos, que es una de las cosas más interesantes que tiene este equipo. Ya que tienen demasiados jugadores y muchos roster en un montón de diferentes disciplinas, por lo que va a ser una entrevista bastante interesante sobre lo que se va a hablar de todo un poco. Incluido una de las cosas que pasó el año pasado, como fue el fichaje a un famoso argentino conocido bastante polémico, que es Federico Val. Así que no les voy a robar más tiempo, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, que van a estar por esta parte. Además de que pueden dar suscribir, comentar y pueden dejar abajo en la caja de comentarios quién creen o a quién consideran que sería buena sobre una entrevista. ¿A quién les gustaría a ustedes que les haga una entrevista para la próxima oportunidad? Así que nada, les dejo con la entrevista y disfrútenlo. Acuérdense que dándole un me gusta apoyan bastante el contenido. Bueno, bienvenido Emanuel, ¿cómo estás? Gracias, ¿bien? ¿Vos? Todo tranquilo. Bueno, Emanuel Gaguero, ¿se dice? ¿Está bien o cómo es? Sí, ya la dicen de tantas formas que ya me acostumbré a todas. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Es Gachero, pero acá le dicen... Sí, 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 acá le dicen Gallero o Gajero, es el más común o Gaguero, así que... Emanuel Gachero, bueno... Sí, yo lo resumo en Emanuel Gak, es más fácil. Para los que no te conocen, Emanuel, sos el CEO de Makeham Evolve, uno de los equipos que ahora va a estar presente en la LVP Argentina de LOL, y en un montón de otras competencias que ya vienen compitiendo. Bueno, y tuvieron un episodio bastante conocido hace un tiempo por un famoso que entró a su equipo de PUBG, que eso lo vamos a tocar un toque más adelante también, si te parece. Dale, ¿eh? Para los que no te conocen, ¿quién sos y cómo llegaste al mundo de los esports? Bueno, con respecto a lo de CEO, era CEO, hoy ya lo dejé de ser, soy, o sea, sigo siendo el fundador, sigo siendo dueño de equipo, Makeham Evolve, hoy en día, Makeham justamente es aparte, hicimos una fusión y bueno, claramente se llegó a eso, hoy en día somos dos los dueños, Mariano es uno, que sería el CEO hoy en día, yo soy el director deportivo y CEO, si le querés decir, Makeham Evolve en su momento, en el 2018, nació como Pandas Esports, nada, yo la verdad tenía ganas de jugar un torneo de Rainbow Seeds, o sea, yo mismo, me armó un equipo, la verdad jugamos, nos fue muy mal, demasiado mal, pero bueno, el equipo quedó, siguió entrenando, seguíamos conectando todas las tardes, no sé por qué, pero a la semana me habló un chico diciendo si quería un roster de Rocket League, le dije, bueno, no tenía nada que perder, y hacía poquito fuimos sumando, después vino LOL, después vino Fortnite, y a poquito, digamos, el equipo fue creciendo en ese momento, o sea, era un equipo que empezó siendo, las primeras imágenes fueron haciéndose en Paint, o sea, no miento, después, bueno, yo sabía más o menos usar Photoshop, pero bueno, justamente para ese torneo, para hacer todo rápido, usé Paint, y bueno, a poquito fuimos haciendo las redes, fuimos dando a conocer un poquito más, empezamos a ganar algunos que otros torneos, llegaron los primeros sponsors, y bueno, después llegó Maycam, estuvo como sponsor un par de meses, le gustó, que es actualmente mi socio, le gustó la forma en que laburábamos, cómo nos veníamos manejando, y bueno, se dio esto de hacer la sociedad, la verdad hoy en día el equipo, como lo dijiste, está dentro de la LDP Master Flow, la Free Fire League, la serie B de Rainbow Seats de Ubisoft, estamos en la serie A de Arena On en Call of Duty, y bueno, de a poquito, lo que es la organización empieza a pisar tranqui, de a poquito va dando sus primeros pasos fuertes, porque ya sus pasos lo dio, y bueno, por suerte también tenemos, primero que nada, Maycam, que es el que más nos apoya, como marca, main sponsor, y los sponsors que tenemos también súper, súper bien con lo que nos ayudan. Bien, y justo me estabas hablando de lo de la LDP Argentina, si bien ustedes no tienen una poca cantidad de años, pero digamos, entre todos son bastante nuevos, con tres años, y crecieron de golpe, para así decirlo, se dieron a conocer bastante rápido también, porque ya al principio de 2020 ya están tratando de pisar fuerte y demás, y bueno, y este año ya se incorporan oficialmente a la LDP Argentina, ¿cómo surge esta incorporación? ¿Cómo surge el proyecto? Bueno, con, ya como es sabido, el exo de equipos que hubo de LDP el año pasado, sacando Undead y River que quedaron, nada, se abrieron las postulaciones, tuvimos charlas con LDP, siempre mostramos las ganas de ser partícipe, sobre todo la Master Flow, aparte de las otras competencias de LDP, pero la que más queríamos ser parte era la Master Flow, presentamos un proyecto, a la gente le gustó, nos aceptaron, sí entiendo, ya como decís vos, un poco de experiencia, ya tres años más o menos, entiendo la decisión de los equipos que se fueron, la realidad y como vos dijiste, el golpe de crecimiento que tuvo Gol ayuda mucho, realmente a nosotros sí nos ayuda a estar en LDP, para catapultar ese crecimiento, y bueno, ya tuvimos unos largos meses ya preparando todo, armando el roster, hoy en día contamos con dos incorporaciones brasileñas, o sea, estamos apostando a rookies, a gente con experiencia, a esos pequeños imports, si los querés decir así, y nada, la verdad que el equipo bastante bien, tenemos un buen staff técnico, tenemos tres coach, o sea, tenemos un head coach, el estrategic y el assist, que están trabajando todo el día con los chicos, estamos desarrollando nuestra propia aplicación con la SAPI de Riot, para tener estadísticas y demás, o sea, realmente se está invirtiendo un buen staff en el equipo, junto también con las psicólogas deportivas, y bueno, nada, la verdad que jugamos contra Boca, ahí tengo sentimiento encontrado porque soy de Boca, pero no, es que ahí ya nos desconocemos la cara, pero estás de Boca en el fútbol, no en el LOL. Claro, exactamente, entonces, bueno, hay que ir con todo, la verdad que mucha ansiedad, porque si bien ya tenemos experiencia en otras ligas y torneos y demás, es un torneo, una liga donde siempre quisimos estar, digamos. Claro, y por ejemplo con el otro eSport más grande que pisa al menos en Argentina, que es el Counter, ¿qué proyecto? Veo que tienen también como su sección de Counter, pero que todavía no tienen anunciado nada fuerte, digamos. Sí, en Counter tuvimos un breve pero marcado paso, de hecho Trai, el jugador de 9Z, salió de acá, de ese roster, jugamos las qualies de la TAN 2020, donde estuvimos a nada de entrar al Closet, bueno, el equipo por X motivos se desarmó, y la verdad que venimos siguiendo la escena de Counter, nos gustaría meternos, pero hay una realidad que, o sea, yo lo hablo con los jugadores donde me dicen, hey, armemos un equipo, qué sé yo, y sí, realmente nos gustaría armar un equipo de Counter, el problema es que al no estar en una liga profesional, o con Jair, por ejemplo, claro, a mí una de las ligas que más me gustaría entrar en Counter es la Fire, claramente, pero sin ir más lejos, o sea, sin sacar mérito a TDJ o a LBP, si no estamos en ninguna de esas tres ligas, es como a nivel negocio no es tan redituable, porque sí, podés jugar la Amadora, la Desafiante, Dominguera, etcétera, pero no, no, o sea, es pagar al jugador, que obviamente hace su trabajo y hay que abonarlo, se lo merece, pero al no tener una competencia, sí, estamos formando un equipo, en una quali podemos ascender y ganarnos el lugar por mérito propio, como ocurrió en la Free Fire League, pero bueno, o sea, lo estamos teniendo ahí, ahora vamos a ver, con respecto a las quali, del ascenso y descenso de TDJ y de Fire League, a ver qué podemos llegar a hacer, si contratamos un roster, la peleamos desde las quali, ahí vamos viendo, y bueno, iremos tanteando un poco a ver qué sucede en la escena, y lo mismo con Valorant, estamos en el mismo escenario con esos dos shooters, pero tenemos shooters bastante fuertes en el equipo. Sí, bueno, justamente quería preguntar sobre, antes de saltar a un racing, que es otro de los e-sports donde están metidos también, tienen un montón de pequeños, o sea, pequeños en algunos, pero tienen muchos rosters, y se metieron en muchísimos e-sports a la vez, porque es esta decisión de meterse en tantos, y no tal vez profundizar en dos o en tres e-sports, por ejemplo, bueno, como decía, obviamente en Argentina es muy conocido el LOL, es muy conocido el Counter, digamos como tercero podría decir, Fortnite y Valorant, alguno de ellos, pero ustedes se metieron en casi todo, se metieron en Call of Duty, se metieron en Rainbow Six Siege, se metieron en Free Fire ahora, sí, bueno, para ser, en su momento, sí, para ser exacto, dentro de Make a New Ball, hay 107 jugadores y jugadoras en total, es un número bastante grande, creo que, no estoy del todo seguro de lo que digo, pero creo que a nivel rosters, de los que tienen más, estamos nosotros primero, y creo que por debajo viene Wears, si no me equivoco, la decisión, la decisión, por eso siempre, en su momento, Pandas, o Evolve en su momento, siempre fue de tener varios rosters, e incluso academias, en Rainbow, como decís, tenemos el equipo titular, pero tenemos una academia, después en PES, tenemos 11 vs 11, bueno, en 100 Racer, tenemos un montón de corredores, que son entre los mejores de la TAM, la decisión basa más que nada, porque, te hago la pregunta yo a vos, ¿cuántos equipos, vamos a ponerlo, un 3 tier, yo creo que estamos entre el tier 2 y 1, si lo querés llamar así, pero ¿cuántos equipos tier 2, le dan tantas posibilidades a un jugador, que quizá Mortal Kombat, que es un gran juego para mí, pero no tiene cabida en la escena, tanto por las organizaciones que generan los torneos, como los equipos, o sea, el equipo, justamente tocando Mortal Kombat, el equipo más grande que tiene un luchador, es Isurus, sí, sí, que tiene al chico este, a A.G. George, es uno de los mejores, después tenés a Wears, también que tiene varios peleadores, que tiene a Dante y demás, pero por eso digo, ¿cuántos equipos ves con disciplinas chicas, que no están desarrolladas, dentro de equipos grandes o medianos? por eso decía, como que ustedes son la excepción, no sé si la única obviamente, pero sí son una de las excepciones, de que entre los equipos que más resuenan en la escena, obviamente que en este último tiempo, con el tema del LVP, se acaban de crear como 15 equipos nuevos, básicamente, pero fuera de eso, antes de lo que pasó con el LVP, que bueno, abrió un montón de cupos, donde ustedes también se meten, ustedes ya tenían un nombre, porque venían de hace varios años, no es como ahora que apareció, no sé, Stop Movistar, etcétera, ¿no? Claro. Justamente ustedes son una de las excepciones, de que tienen un montón de rosters, y que no profundizaban, por eso me parecía tan llamativo, de que, como decís vos, también te dan la oportunidad, es un montón de jugadores, y encima tienen academias, disciplinas donde no están tan establecidas, en Latinoamérica al menos, porque sí es verdad que Rainbow Six en Latinoamérica, tiene su nicho, pero no es tan grande como claramente el de Counter, o el de Valorant, que empezó hace poco, pero ya tiene, digamos, bueno, al tener un respaldo como el es Riot, obviamente tiene una cosa más grande, pero sí en Europa, el Rainbow Six es mucho más jugado, bueno, en Brasil también, donde ustedes, se animaron a, meter un montón de gente, ¿eso llega a ser en algún punto, rentable, o es más como un proyecto, de que quieren, hacer progresar a la escena también? Es un poco de ambas, primero como digo, es apoyar, un poco a la escena, porque, a ver, si, vos tenés una organización de torneos, y ves que siempre tenés, a tres, cuatro equipos, y no tienen una fanbase grande, no mueven mucha gente, y demás, las mismas organizaciones van a decir, ¿para qué lo hago? O sea, para una comunidad muy de nicho, en cambio, si vos tenés, por ejemplo, en caso de Mortal Boliendo, tenés a Isurus, que tiene un montón de gente, tenés a George peleando, tenés a Weigert, tenés a nosotros, como bueno, ok, hagamos un torneo, que hay un par de organizaciones, que mueven gente, claro, exactamente, y con respecto a lo otro, es como que, medio Fibretti, nos gusta aparecer un poco, en todos lados, o sea, creo que, la última incorporación, que hicimos de juego, es TFT, Teamfight Tactics, claro, que ya tenían streamers igual, sí, o sea, eran streamers, un poquito de todo, o sea, LoL, TFT, etcétera, pero, nada, como digo, o sea, con el tema de profundizar, se profundizan todos, los rosters que tenemos, obviamente, los que más profundizamos, son donde, las ligas están desarrolladas, pero, porque también tenemos, el material, para, para permitir hacer eso, o sea, si vos, vuelvo a tocar Mortal Kombat, lamentablemente, es el mejor ejemplo, que puedo dar, con la pandemia, está bien, porque entiendo, lo que pasa es que es un juego, súper recontra mil conocido, porque tiene tantos años, y aparte, si hay una escena competitiva, llamativa, tal vez no tanto en la TAM, sino que es como que, los grandes jugadores, exactamente, los grandes jugadores, quizás están en Japón, están en, en, en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos, claro, en Norteamérica, digamos, si bien tiene un, una base sólida, no acá, eh, tienen un montón de gente jugando acá, que les gusta y demás, pero, le faltarían los horneos, digamos, son pocos, claro, eh, exactamente, pero por ejemplo, en el tema de la pandemia, por ejemplo, el Sin Racing, creció abismalmente, pero en el caso de Mortal, no, eh, los, los, los juegos fighting, su, su mayor beneficio, es hacerlos presenciales, claro, es como, por más de que, el torneo tenga, 30 personas viendo, el fuerte, es el presencial, o sea, estar uno al lado del otro peleando, eh, entonces, eso genera de que no podés hacer tanto material, porque no hay tantos torneos, eh, en cambio, estar en el EVP, que trabajás con un calendario, comunicación, eh, varias cuestiones, te permite generar contenido, te permite, eh, programarlo, te permite diagramar, pensar, en cambio, el otro, capaz, ahora no hay ningún torneo, y capaz, en una semana, viene a FK, y te saca un torneo, ¿entendés? eh, entonces, es como complicado, en algunas cuestiones, generar contenido, siempre tratamos de hacer, pero si vos, por ejemplo, vos jugás, no sé, Clash Royale, y no hay torneos, si, nosotros podemos hacer un highlight, clips, montajes, y va a tener lights, y demás, pero si sacás siempre lo mismo, es como que, no, no, no hay contenido, parece más contenido de comunidad, que un equipo de eSport, ¿no? Pero por eso, tratamos siempre, digo, darle un poquito de, de volatodo, o sea, dentro de Sim, de lo que es Sim Racing, tenemos Gran Turismo, tenemos Formula 1, eRacing, eh, Dirt, eh, entonces, como tío, ahí es cuando se empieza a sumar, tanto caudal de jugadores, tenemos varios corredores, eh, en Pace, tenemos la, la, la modalidad de 11 versus 11, entonces, ahí es cuando se empieza a generar, tantos rosters, cardinamos también. Sí, sí, y justo hablando de Sim Racing, ¿cómo es que llegan a, a incorporar, porque son uno de los pocos equipos, al menos a nivel argentino, que tiene, bueno, al menos de los más conocidos, ¿no? Los que están ahora en auge, eh, que tiene, un, o sea, jugadores, bueno, serían rosters, en sí, tienen muchos jugadores de simulador de carreras, o sea, Sim Racing o simulador de carreras, para que no sepa de lo que estamos hablando. Eh, todo empezó, porque, en 2018, yo quería, tener algún corredor, en la Logitech Head Challenge, claro, hablé con Agustín Cajal, Aspizito, que es un campeón mundial, viajó por varios lados, lamentablemente, en esos tiempos, no eran los tiempos, no se daba el fichaje, eh, fichamos a otro chico, bueno, tuvimos un breve paso por, Grand Tourismo Sports, eh, luego llegó la oportunidad de fichar a Aspi, eh, él era el único corredor, un día vino con una idea, él, a él, o sea, si él es, pertenece a American E-Ball, eh, él corre dentro como, un equipo, aparte, un clan, como le quieras decir, que se llama Orma Sin Racing, que es exclusivamente de, de Sim, y nos propuso traer a los mejores corredores de ahí, y hacer como una escuadra, que hoy en día se llama My Cannibal, vi Orma, entonces tenemos a los mejores corredores de Orma, ojo, en Orma sigue habiendo grandes corredores, pero no podemos traer 100 corredores, que están dentro de ese equipo, o sea, dentro de Orma tenés corredores de que hay en Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, o sea, es muy grande, y no hemos visto que ningún equipo de eSport que haga, algo así tan grande, absorber un, un equipo de 100 racers, e integrarlos a, a la organización, esto llegó como propuesta de Aspi, tenemos dentro, dentro de ese, de esa organización, hay un esquema deportivo, donde también tienen su, tenemos manager de equipo, como, por ejemplo, Aspi es corredor, pero es el jefe, como, como cada, digamos, equipo de automotriz, ¿no? Sí. En las carreras, tiene un jefe de equipo, que Aspi es el jefe de equipo de, de draganturismo, matricunial de Fórmula 1, y así sucesivamente, y luego ellos tienen su manager general, que se reporta, exclusivamente con, Make and Evolve, por así decirlo. Bien. O sea, no, no se hizo tan, fichamos y ya, o sea, hay realmente un, un buen trabajo por parte de los chicos. No quiero adelantar mucho, pero bueno, vamos a hacer el primer equipo, de eSport, que lleva dos corredores virtuales, a las carreras reales, ya, vamos a dar más info de, de eso, eh, pero vamos a tener dos corredores, que es justamente, uno es Agustín Cajal, Asquisito, y Matricunial, que va a estar, corriendo en kartings. Ah, mira, bien, bien. Bueno, y, volviendo un poco al pasado, con el que me habías nombrado de PUBG, yo sé que, ya pasó un tiempo, obviamente, y en retrospectiva, eh, tuvieron muchas críticas, con el, fichaje que le habían hecho, a, Federico Val. Sí, obvio, o sea, ¿lo ves como algo más positivo, o como negativo, después de tanto tiempo, el fichaje, para la organización en sí? Yo creo que, la, la gran frase, toda publicidad, es buena publicidad, eh, abarca muy bien acá, eh, porque sí, obviamente, dentro de lo personal, de Fede, con Goscu, sin ir más lejos, eh, obviamente, tienen quizás sus roces, sus problemas, no nos quisimos meter en eso, a nosotros sí, obviamente, hubo muchas críticas, por parte de la gente que, de, que venía de Goscu, también teníamos mucho, mensaje de apoyo, por, gente que venía a parte de Fede, y también gente que no venía a parte de Fede Val, eh, que justamente decía, a lo que, nosotros buscábamos, ni bien, no mal, eh, dentro de la escena de E, por si es querido o no, a las marcas, les llamó mucho la atención, eh, o sea, estamos hablando de una persona que tiene más de 3 millones totales de seguidores en redes sociales, y no, o sea, la verdad, creo que para mí, fue positivo, si lo ves, del lado del nicho, o sea, de, de, de los eSports, del gamer en sí, sí, te podría decir que fue negativo, más que nada, por el hate, claro, pero, a nosotros realmente no, no nos importó mucho, porque sabíamos que seguramente, podría llegar a pasar, o no, o sea, era tirar la moneda y ver qué pasaba, pero, no, la verdad que tuvimos un, ese, esas acciones publicitarias que tuvimos con, con Fede o Al, fueron, bien, con nosotros siempre se portó bien, no puedo decir nada, sobre eso, sí, obviamente en su momento, te dicen, el equipo, el equipo meme, el equipo troll, como siempre dicen, vos haces lo que quieras, que te van a barriar igual, pero, sí, o sea, dentro, a nivel comercial, fue positivo, a nivel nicho, quizá no tanto, claro, pero al día de hoy, no tienen un hate, así solo por una acción, o sea, sigue siendo, un equipo que, como decíamos recién, abarca tantas cosas, tantas otras, disciplinas, que dentro de eso, fue como algo pequeño, sí, sí, o sea, no ha sido con la única persona conocida, que hemos trabajado, también, con Payo, es también uno de los más conocidos, trabajamos con Payo, trabajamos con Ulises Magic, o sea, hoy en día, seguimos trabajando con, con famosos, o conductores, y demás, quizá lo de Fedeval, fue, lo más impactante, por, bueno, ese problema que, bueno, también porque era una personalidad, bastante, no era, no chocante, chocante no es la palabra, sino que era, como una personalidad, que haga lo que haga, igual daba que hablar, si era bien o mal, sí, sí, o sea, de hecho, me acuerdo que lo fichamos, y, por otro tema que tuvo él, tema, espectáculo, o no me acuerdo que era, hacían una toda de Fedeval, y aparecía con la remera del equipo, o sea, sacando el daba que hablar, a nosotros seguía haciendo publicidad gratis, porque aparecíamos en los programas de Chimento, como, no conozco ninguno, creo, el de Santiago del Moro, creo que conozco, infama, y aparecía Fedeval con la casaca del equipo, entonces era, o sea, yo hablaba con gente y decía, che, ¿puede ser que vea Federico Balcon en la remera de tu equipo? Y decía, sí, está bien, es como que llegó a esas reacciones, también era unificar un poco el mundo del, bueno, del espectáculo, algo más antiguo, más tradicional, antiguo me refiero, no que no se haya muerto, sino que es algo que viene hace mucho más tiempo que los eSports, porque es algo de antaño, unir a eso con los eSports, digamos, trataron de fusionar dos mundos que hasta ese momento todavía no estaban muy conectados, no es como ahora que hasta los futbolistas quieren participar de un torneo de Fortnite, por ejemplo, pero en ese momento era muchísimo más chocante. Sí, de hecho, nosotros fuimos, que también salió en varios medios de comunicación en el diario, la copa de Fortnite, exactamente. Aparte de eso, también hemos hecho un showmatch de Call of Duty, que hemos jugado contra tenistas, y ahí estaba el Peke Schwarzman, no sé si lo pronuncio bien, y fueron también uno de sus primeros pasos en los eSports, o sea, empezó jugando Call of Duty, porque él jugaba con varios tenistas, jugaban al COD, y bueno, un día hicimos un evento juntos, o sea, siempre tratamos de tratar de fusionar un poquito las dos cosas. De hecho, creo que Coria también estuvo ahí, si no me equivoco, si no me equivoco. Bueno, ahora Coria también tiene un equipo, o sea, todos están... Sí, y bueno, y para finalizar un poco la entrevista, ¿cómo se ven para este 2021? Uno que, aparte de lo del LVP, que ya hablamos bastante, otros planes tienen en el mente. Como planes, bueno, las competencias más fuertes que tenemos son cuatro, la LMF, que es la Master Flow, la Free Fire League, que bueno, no se arrancó bien, lamentablemente, los chicos, unos cracks que ascendieron, y tuvieron el mérito propio de ascender, eso no lo paga nada, es una sensación muy linda, tanto para los chicos. obviamente va a haber unos cambios, por la inexperiencia quizá, de los jugadores, con jugadores con mucha más experiencia, vamos a seguir muy fuertes con el tema de Free, es una escena que cada vez está creciendo más, y más y más, de hecho, al otro día vi los charts, de los números de, lo que fue el crecimiento del 2019 al 2020, y fue increíble, y creo que Free Fire va a tener muy para rato. de celular es algo que viene con tantos crecimientos, al menos en Latinoamérica va a ser bastante. ¿Te puede o no gustar quizá el Free Fire? Yo he escuchado varias opiniones, no, que se ve feo, no, que es una copia de esto, al fin y al cabo, todos los shooters tienen una base con, o sea, en el caso de los shooters, todos tenemos la base de Doom, Doom es el papá de todos los shooters, entonces, todos los X juegos tienen una base de algo, y Free es un juego que te permite, a la persona más humilde, bajarse el juego, jugar, y quizá llegar. Por eso en Latinoamérica es uno de los más potentes, por esto mismo que mencionas, el hecho de que puedan participar cualquier chico, que no es necesario que tenga una compu de 60 mil pesos, tal vez tiene un celular del padre o de la madre, y con eso le alcanza para llegar a alto, si tiene talento y si tiene dedicación, y eso es una de las posibilidades que, que es uno de los pocos juegos que permite esta, esta posibilidad. Sin ir más lejos, uno de nuestros chicos, llegaron a la Free Fire League con un J7, y no es por desmerecer, pero es un celular de gama baja, que sí, obviamente para la comunicación y demás, los multimedia es óptimo, pero para un videojuego, sí se queda aquí un poquito corto, entonces bueno, al jugador se le compró un celular y todo, para que pueda competir mejor, pero sí, o sea, podés llegar incluso con algo de gama baja, he visto también jugadores de Counter, que han jugado hasta con Notebook, o sea, y han llegado lejos. Y después terminaron en Furious algunos, estaban jugando con Notebook. ¿Cómo? Hay varios jugadores que después terminaron en las academias de Furious, o en Furious mismos, que empezaron con el Notebook. Sí, de hecho sí, y bueno, después otros planes, tenemos la Serie A de Arena On, que es hoy en día el torneo más importante o liga, que se puede encontrar en Call of Duty. Call of Duty la verdad es un juego que está muy desarrollado en Norteamérica, pero acá, más o menos, realmente nos encantaría que haya más, más apoyo a la escena. Antes había más torneos, no sé qué habrá pasado, más con el crecimiento quizá también está teniendo Warzone y demás, nada, pero esto es un torneo original, o sea, el famoso 4 vs. 4, va a arrancar en breve. Y por último, bueno, nada, la Serie B de Rainbow Seeds, que en 2020 salimos campeones invictos, nos faltó esto, absolutamente esto, para ascender, fueron segundos en realidad para ponerse en overtime y ver qué pasaba. Y no, la verdad que el equipo va a apostar muy fuerte, ya dentro de poco nuestra gaming office va a estar operativa, bueno, varias cositas que se vienen que claramente mucho no pudo hablar, con tratos de por medio, pero no, se vienen cosas bastante interesantes para Make a Neville, sí, es verdad que de un momento para el otro el equipo hizo como un pochoclo, como le quieras decir, explotó, y para bien por suerte, pero no, la verdad que se vienen lindas cosas, también tenemos a la EVE Army, que es nuestro grupo de streamers, que se están armando cosas bastante lindas ahí, no solamente hay que ver la parte deportiva, sino también la parte de contenidos, es muy importante, muchas marcas te dicen, quizá no me interesa tanto lo deportivo, pero sí la creación de contenido, entonces está bueno también tener esa parte desarrollada, tenemos un staff bastante, no te digo grande, pero chiquito, mediano, que la verdad son todos muy profesionales, nuestro community, diseñadores, editores, embajadoras, no, la verdad que se viene trabajando fuerte y todos parejitos, o sea, vamos todos siguiendo un mismo camino para que esto funcione, ¿no? Bien, bueno, Manuel, un gusto haberte tenido acá, y espero que hayas disfrutado la entrevista. Sí, la verdad estuvo lindo, ha sido bastante que no hay entrevista, y viene bien para ir poniéndose a tono. Al día, buenísimo. Bueno, Manuel, un saludo grande y estamos hablando la próxima. Igualmente, gracias por la entrevista. Salud. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Suscribite para estar al tanto de las novedades del mundo de los esports. Esto fue Flamita Esports. Cornetios. Un saludo. Gracias por ver el video, Suscribite.